Hoy, durante la tarde, tuve varias conversaciones muy motivantes. En la tarde conversé con nuestra hermana, compañera Dilma Rousset, presidenta reelecta por el pueblo de Brasil el día de ayer en una victoria heroica, una verdadera victoria heroica de las fuerzas populares de Brasil, de la izquierda, de las fuerzas progresistas de Brasil. No podrán con esta fuerza, se lo dije a la presidenta Dilma y también se lo dije al presidente Lula hoy, presidente de Brasil, querido compañero de nuestro comandante Chávez. Yo les dije, y así lo siento, la victoria de Brasil ha logrado la consolidación para la nueva etapa del avance de las transformaciones y los cambios de América Latina. Es un paso gigantesco del gigante Brasil que viene a reforzar toda nuestra fuerza revolucionaria en el continente. Querían revertir al gran Brasil para después venirse sobre todos nosotros. Como querían derrotar la revolución bolivariana en el año 2013 para luego irse sobre el resto de la América. Diría por ahí alguien que ustedes conocieron ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que va a haber en América Latina cada vez más es revolución. Son cambios profundos, transformaciones verdaderas, unión de América Latina. Que lo sepa el imperialismo norteamericano y los imperios del mundo.